mis amigos como estan? soy su amigo y servidor, soy Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos con el gusto de siempre saludarlos, aqui de Cazadores de Clásicos, su casa, su canal amigo mis cazadores, cazadoras, mis nostálgicos, mis buenos amigos que siempre me siguen, apoyan, me acompañan en cada video de este canal, el dia de hoy le vamos a hacer un video a este hermosisimo Jeep Willys 1960 como siempre les digo, sacamos la calculadora 2022 1960, son 62 años los que tiene la joyita que vamos a compartir el dia de hoy vamonos despacio como me puso un amigo por ahi en comentarios Gabriel te vas muy rapido con el telefono, hasta nos mareas tienes tu razon amigo, tu comentario de verdad lo aprecio y lo tomo como es, un comentario no una critica, un comentario amigo, un comentario de apoyo vamos a ver esta joya por todos sus angulos para ver que linea tan clasica, tan especial y tan única, la de este ejemplar aqui en Cazadores de Clásicos estamos de algún modo muy contentos estamos a todo, a todo dar, agradecidos porque este vehículo nos lo mandaron saludos mi buen Robert, mi buen Franco desde el estado de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez hasta Guadalajara, Jalisco llego, bastantes kilómetros aqui a la vuelta, tiro de piedra como dice el ranchero esta joyita, y miren ya esta por estas tierras porque la idea era compartirla por medio de Cazadores de Clásicos para que este ejemplar llegue con su nuevo dueño un coleccionista un apasionado a los autos que nos sigue en este canal vean su frente tan clásico de Jeep y en pick up único ya cuando Jeep dejaba de ser un vehículo de guerra de comando y se convertían en otra en otra gama en otra línea de autos por eso son lo que son por eso la leyenda por eso todos los aficionados a la marca Jeep nunca defraudados cada década cada generación siempre lo máximo Jeep es más, miren hoy en la actualidad este no es el abuelo es el bisabuelo del nuevo ahorita Jeep Gladiador me gustaría un poster con este pick up y un gladiador así nuevecito en rojo también yo creo que se verían bastante bien juntos aquí donde empezó la receta el ADN la esencia de esta marca de Jeep vean que bonitas líneas como les digo un excelente trabajo de pintura excelente restauración excelente calidad en todo quien lo hizo se ve que le echó mucha pasión mucha dedicación mucho tiempo mucho esfuerzo para esta restauración y aquí en Cazadores de Clásicos se las queríamos compartir gracias mi buen Robert mi buen Franco aquí estamos haciéndole el video para que todos los cazadores conozcan este bonito ejemplar y sobre todo como les digo tomando en cuenta los kilómetros que recorrió esta joyita bueno se vino en plataforma pero de algún modo pues la distancia que recorrió para llegar aquí a Guadalajara y aquí está amigo en Cazadores de Clásicos vamos a poner en comentarios ahorita voy a checar como el buen Franco el mejor precio para que tú que te gustan estos autos puedas llegar a algún acuerdo con mi buen amigo incluso voy a poner su teléfono para que trates directamente como nos gusta aquí en Cazadores de Clásicos vienen sus cristales pinturas líneas salpicadero vamos a verlo por dentro está muy interesante esta joya el espejo obviamente ya tuvo algunas modificaciones pero de muy buen gusto creo yo ahí está bien todo el cielo panel de puerta vamos vamos a poner el freno para poderlo encender tiene su tablero como les digo se pintó en su totalidad en esta ocasión no fue a puerta cerrada ahora sí se pintó en su totalidad su panel su consola de aire acondicionado y le funciona un tablero de chip más moderno que se ve bastante bien no tiene dirección hidráulica pero no obstante se maneja muy suave es muy fácil de maniobrar esta joya este juguete eso es un auténtico juguete miren ahorita lo venía manejando lo venía disfrutando con su aire acondicionado chulada espero que tenga les deje un buen sabor de boca este video esta joyita yo estoy seguro que este vehículo como siempre les digo a más de algunos de ustedes mis cazadores les va a gustar ¿por qué? porque he tenido la dicha de conducirlo algunos kilómetros y en la calle se convierte en un auténtico robamiradas no tiene idea la gente cómo lo toma en cuenta cómo le llama la atención cómo disfruta ver rodar este juguetito por las calles será por el color por la línea tan bonita tan coqueta de este Jeep miren sus salpicaderos qué bonito qué bonito cajón qué bonita cabina qué bonita línea qué padre color qué buena combinación obviamente ya trae una mecánica más moderna un motor seis cilindros en línea una transmisión de cuatro velocidades con reversa mucho más rápida una caja más rápida su copete el parabrisas así de dos cristales muy muy clásico miren ese rojo qué bien luce vamos a abrirle su capó ahí está un 4.0 litros seis cilindros en línea motores quien los conoce con mucha fuerza mucho torque sobre todo pared de fuego ahí está el compresor aire acondicionado por ahí alguien puso en comentarios Gabriel te vas muy rápido nos mareas miren cómo cierra sabes qué es un comentario que como siempre les digo lo agradezco lo recibo lo aprecio no es una crítica es un comentario amigo un comentario de apoyo un consejo y acuérdense los consejos siempre se agradecen te vas muy rápido hace poquito que grabé un video de hace un par de días de una apache amarilla muy bonita por cierto una 1959 con una restauración como me dijo alguien no Gabriel mi hijo es una restauración exquisita mi cazador esa es una restauración exquisita un vehículo que ya está listo solamente para subirte y disfrutarlo pues la misma receta con este ejemplar una restauración exquisita muy bonito trabajo de pintura tapicería que les digo se los quería compartir de una manera muy especial orgulloso siempre estoy de cada vehículo que comparto aquí en cazadores de clásicos pero el día de hoy le quiero echar más ganas quiero que este video llegue más más al corazón agradeciendo es lo menos que puedo hacer en agradecimiento por la confianza y el apoyo y el sacrificio de traer este vehículo desde tan lejos para que salga aquí en cazadores de clásicos algún día creo nos va a ir muy bien vamos a crecer van a ver y vamos a tener oportunidad incluso pues de salir y compartir vehículos de otras partes de la república que más quisiera me hablan de muchos estados que más quisiera estar ahí y compartir muchas joyas que están por ahí guardadas en otras partes de aquí de México me voy despacio despacio como dijo mi amigo despacio lo queremos ver con calma y así es como lo vamos a compartir en el video del día de hoy es sábado es tarde se me acaba el día ahorita si miren en cuanto termine de grabar a subirlo va a ser un casi en vivo para cazadores de clásicos todos somos cazadores acuérdense ustedes son el canal yo solamente soy el que comparte el que graba el que habla como Merolico el que narra pero cazadores de clásicos son ustedes amigos y gracias cada vez somos más las personas que disfrutamos aquí viendo estos videos gracias a su apoyo comentarios y buena vibra es lo que me motiva y me apoya para seguir compartiendo videos con mis buenos amigos yo siempre andado en esto de los autos es el legado de mi jefe es lo que me enseñó y acuérdense y mi hijo siempre bien y por la derecha y creo que se disfruta así aún más cuídense mucho buen fin de semana buen sábado mañana les tengo un video muy bonito de un mustang 1973 un match one que estoy seguro que a los amantes del caballito salvaje les va a gustar mi teléfono 33 180 32 409 el precio ahorita colgando también en cuanto deje de grabar me comunico con el buen Franco a ver compadrito listo el video ya lo vamos a subir un buen precio para que esta joyita encuentre un nuevo dueño vean la figura es única imagínense era el gladiador de hace 62 años todo un juguete todo un juguete nos tocó compartir el día de hoy el color es muy llamativo es un auténtico robamiradas como les digo la gente disfruta mucho ver rodar este tipo de joyas este tipo de naves de estas piezas estos pickups por la calle cuídense cazadores fuerte abrazo me despido estamos en contacto hasta luego hasta luego